Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer Tu textura sin ir al chin, tacos de un putín, maquillaje de Sephora pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón tienen clín, por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente, el vídeo del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jifeta rejatao, tú me tienes engavetao, con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado y en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú, el recuerdo me persigue, porque es como tú el mío y se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice me sigue Si, como doble, dale paleta, tu ligado en la uni era leta Todas las suelas, los tacos son rojos, me viste cuando lo hicimos en el Jetta A este palmo le explotamos en la tarjeta, todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía, baby no olvido verte como tú es mía Pensando en tus pies, una y otra vez, tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate, mátame, rózame, a mí me mata cuando me dices bebé Como todos los vienes dale enciéndeme, sin decirme nada mami tócate Siempre que llega, todo se pega pero llama doble U porque conmigo es que despega Tú solo vienes y te llega la entrega, ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo va hablando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Estamos sin caballeros, desde la base Señorita W, J. Cortés, Haze, los legendarios, soy alquímico El soporte del movimiento humano, ustedes saben ya Gracias.